Ya. Tengo problemas con mi cámara, no tengo idea qué pasó, pero no me permite que me vean. Espero poder compartir el PowerPoint que tengo. Ya. Así que ahí vamos a probar, pero hoy día presento problemas, no tengo idea, porque ayer tuvimos consejo un par de horas en la tarde y no tuve ningún problema para encender mi cámara. Y hoy día no sé qué diablo le pasó. Estuvieron esperando, estuvieron en la sala de espera precisamente por esto, porque yo me metí como 10, 5 para las 11, me conecté y todo, pero vimos que no se activaba la cámara. Entonces empezamos a ver qué podía hacer. Yo cerré todo lo que tenía abierto y volví. Por eso ya estamos incluso atrasados. Ya. Bueno, voy a comenzar. Espero poder compartir el power, o si no va a ser así nomás, bla, bla, bla. Ya, chiquillos, lo último que tuvieron la clase pasada fue la prueba, o sea, la semana pasada. Les voy a pedir que enciendan ustedes las cámaras, que los que pusieron fotos ahí se muestren. Lo mejor que yo les puedo, o sea, lo mejor que puede pasar es que uno las pueda ver, ya. No es muy grato tener que estar ahí viendo pantallas negras, ya. O cuadritos negros, rectángulos negros. Sí, cuenta como clase la espera, porque más de 5 minutos no van a estar tampoco, y acabo de explicar por qué pasó. ¿Ya? No, no pueden, no pueden excusarse algunos con que tienen la cámara mala, porque hay algunos que no la tienen mala. Así que, por favor, muéstrense nomás, si tampoco estamos aquí 3 horas o los 90 minutos, estamos apenas 45 minutos, y de clase efectiva, ¿no es cierto? Es mucho menos. Ya, chiquillos, entonces, ustedes saben lo que se les pide, como siempre, el que sean respetuosos, ¿no es cierto? No intenten nada que no corresponda, porque la verdad va en perjuicio de todos. Esto es nuevo para nosotros, lo hemos repetido hartas veces, por lo tanto, hay que hacer el mejor uso posible de y ser respetuosos. Sencillamente eso, ser respetuosos de lo que se hace, de los esfuerzos que se están, ¿no es cierto?, generando por los dos lados, por parte de ustedes, por parte de los profesores, ¿no es cierto? Así que yo lo único que les pido es que intenten participar ordenadamente y que no hagan mal uso de los recursos que tenemos, porque les cuestan a ustedes y me cuestan a mí también. Ustedes están en su casa y yo estoy en la mía, ¿no es cierto?, usando mi internet, su internet, el computador, no estamos en la sala de clases como otras veces, ¿ya? Así que solo respeto, respeto a lo que está haciendo el otro y tratar de aclarar las dudas, porque de lo que se trata es que cada vez vayamos mejorando y se puede aprender más, de eso se trata, ¿no es cierto? Ya. Bueno, a ver, voy a leer aquí el chat, recuerden, el uso del chat es solo para cosas de colegio, nada más, nada más, ¿ya? Así que, para que si tienen que preguntar algo, yo generalmente leo al final de, después de que muestro el PowerPoint. Ya niños, tuvimos prueba la semana pasada a través de WebClass, por lo tanto, ahí se le asignó un tiempo y se le asigna, ¿no es cierto?, el horario en que se puede hacer la prueba, ¿ya? Ahora, ustedes son el primero A y el primero, primero A y B. Los resultados, obviamente, como se hace en un WebClass, están, pero los vamos a traducir a conceptos, y yo solamente voy a dar, yo solamente voy a dar los, los suficientes y los insuficientes, así en general, ya por curso. No le voy a decir, Juanita y Pedrito tuvieron, no. Primero lo vamos a llevar a conceptos y segundo voy a hablar de suficiente y insuficiente, nada más, punto. Para tener un panorama, para tener un panorama general, ¿ya? Y de ahí vamos a trabajar con un resumen, ¿no es cierto? No, aún no pongo el power, chiquillo. Espero que lo pueda poner. Vamos a trabajar con un mini resumen de lo que vimos, de las cosas que yo vi, digamos, de las preguntas que fueron menos respondidas, tuvieron más error en realidad. Porque WebClass, lo bueno de hacer las pruebas en WebClass, aparte de que las corrigí al tiro, ahora, generar cada prueba, solo copiarlas en WebClass, una prueba, son cerca de dos horas, hora y media, dos horas. Solo copiarla, porque no es llegar y hacer cuando uno escribe en Word, no. Tiene, hay todo un paso a seguir, ¿ya? Entonces, pero WebClass nos sirve porque, una, nos corrige el tiro, y dos, nos indica, por ejemplo, por pregunta, el porcentaje de errores y de bien respondida, ¿no es cierto? Entonces, yo así más o menos me doy una idea de las cosas en que más se falló, las que costaron más. Ahora, yo espero que igual ustedes hayan mirado su video, hayan mirado las clases, y hayan hecho las tareas que se solicitaron, como era hacer una línea de tiempo, como era, ¿no es cierto?, leer unas páginas del texto. Yo espero que eso lo hayan hecho porque son todos reforzamientos que uno no los puede hacer acá, porque el tiempo es bastante limitado, ¿ya? Bueno, ahora voy entonces a comenzar con el, voy a intentar compartir, espero que no haya problema. Ya, lo del Power, sí, y sobre todo que dejé unas preguntas para el último, que la idea es que las respondamos, así que espero que no haya ningún problema. Ya, niños, cuéntenme, ¿se está compartiendo el Power? Dedito, muéstrame con el dedito, sí. Ya, listo, entonces yo le coloqué ahí retroalimentación y le puse la fecha, ya. Nosotros partimos hablando, ¿no es cierto?, de lo que era la biodiversidad. Partimos con el concepto de biodiversidad. Ahora, debemos recordar que cuando hablamos de biodiversidad, nos estamos refiriendo a los distintos seres vivos que existen en el planeta. No nos estamos refiriendo a todos los seres vivos, porque si yo considero a todos, voy a considerar a todos los seres vivos de la misma especie, a todos, a todos. Pero si yo hablo de biodiversidad, estoy hablando de los distintos seres vivos que existen en el planeta. La variedad de formas, ¿no es cierto?, que existen en un área natural, ¿ya? Y también ahí, aparte de eso, si consideramos el concepto actual de biodiversidad, yo debo tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los genes, ¿no es cierto?, de todos estos seres vivos y los ecosistemas en que ellos existen. Por lo tanto, es más, ¿no es cierto?, completo, es más completo todavía ese concepto en la actualidad, ¿ya? Bueno, ahora, como hablamos de este concepto de biodiversidad, y vimos, ¿no es cierto?, que en el planeta existía una gran variedad de seres vivos, dijimos que existía la necesidad de poder clasificar a los seres vivos, debido a que son muchos, porque no los podemos estudiar a todos. Por lo tanto, una forma útil de poder estudiarlos, entonces, es a través de la clasificación. Y ahí nosotros, ¿qué vimos de la clasificación? Vimos que era la clasificación, ya, importancia de la clasificación, clasificación de los seres vivos, pero partimos hablando de qué es la clasificación. Decíamos que clasificar era agrupar, considerando características comunes que tienen los elementos que yo voy a clasificar, ¿ya? Por lo tanto, la clasificación es útil en distintas áreas, en distintos ámbitos, y por sobre todo, ¿no es cierto?, en ciencia y en biología, es extremadamente útil en la clasificación, nosotros vamos a ver más adelante que, no sé, por los tejidos se clasifican, los músculos se clasifican, las células se clasifican, en ciencia, entonces, es fundamental la clasificación, y la clasificación de los seres vivos. Por lo tanto, nosotros hablamos acerca de clasificación de los seres vivos, y la importancia que significa clasificar a los seres vivos, es decir, en agruparlos, ¿ya? Nos permite conocerlos, ordenarlos, conocerlos más fácilmente, y en la medida que van apareciendo especies nuevas, ¿no es cierto?, poder ubicarlas más fácilmente, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, dijimos que se habían creado sistemas de clasificación, ¿ya?, estos como modos o maneras de clasificar a los seres vivos. Y hay toda una historia acerca de esa clasificación, decíamos, ¿no es cierto?, que parte desde antes de Cristo. Y ahí, ¿no es cierto?, aparecían estos distintos personajes que nosotros nombramos, son muchos, pero nosotros nombramos como los principales, ¿ya? Y tomamos, o yo tomé, ¿no es cierto?, a seis que son como los más nombrados en las distintas fuentes de información. Aquí nosotros tenemos a estos seis personajes que mencionamos, que eran Aristóteles, Linneo, Heckel, Copland, Whitaker y Wuss, ¿no es cierto? Bueno, y partimos con Aristóteles, ahí me quedó medio corrido los nombres, ya. Aristóteles, nosotros vimos que fue el primero que clasificó, y eso lo hizo 350 años antes de Cristo. O sea, la clasificación es bastante antigua. Y nosotros vimos que él había clasificado a los seres vivos, había, en realidad, tomado a un grupo de animales y los había clasificado. Y ahí aparecían los anayma y enayma, y en el fondo, que son los que hoy día corresponden, los que eran de sangre roja y los que no eran de sangre roja, que hoy día corresponden a los vertebrados e invertebrados. O sea, él utilizó características físicas externas para hacer esta clasificación, lo cual fue bastante importante. Estamos hablando de siglos atrás, ya. Después tenemos al Ineo, a Carl von Linné, ¿no es cierto? Que realmente fue muy importante. Bueno, él, no es cierto, en el siglo XVIII, él habló también, habló de reinos. Bueno, él creó categorías de clasificación. Y estas categorías de clasificación están jerarquizadas. O sea, hay un orden que van desde el más complejo al más simple, donde cada una de estas categorías va incluyendo la otra. Por ejemplo, la más simple sería la categoría especie, ¿no es cierto? Después, el grupo de especies forma género, distintas especies forman género, distintos géneros familia, las familias forman órdenes, las órdenes clases, las clases filo, y los filo forman reino. Ahora, en la actualidad todavía, ¿no es cierto?, se utilizan estas categorías de clasificación, nosotros las mencionamos, que planteó Linneo, por lo tanto, ha sido sumamente importante. Lo otro que él realizó, por lo cual, dentro de estos seis decimos, que es uno de los más destacados, aparte que estamos hablando del siglo XVIII, él creó esta nomenclatura binomial, que era para asignarle nombre a las especies, donde cada especie se le asignaba su nombre, el nombre total constaba de dos nombres, y uno tenía que ver con el género y lo otro con la especie. Y eso, en la actualidad, bueno, ha sido, desde que él lo ha creado, de suma importancia, porque los seres vivos tienen un puro nombre científico ahora, ¿ya?, y antiguamente, antes de Linneo, podían tener más de un nombre, y eso lleva a confusión. Pero ahora, si nosotros hablamos del nombre científico, lo identificamos, ¿no es cierto?, todos los seres vivos que están identificados, son muchos en realidad, y falta clasificar a muchos otros tanto, ¿ya?, pero ya teniendo a este gran grupo clasificado, cual, ¿no es cierto?, no se presta para confusión, porque cada uno tiene un nombre asignado, y un sistema súper lógico que él creó, ¿ya? Bueno, luego, ¿no es cierto?, seguimos con Heckel, ya que él hace estudios de los organismos multicelulares, e incluye, considera acá, otro reino, aparte del que había planteado Linneo, que era el reino animal y vegetal, y Heckel agrega el reino protista, ¿no es cierto?, que en ese tiempo solo estaba conformado por organismos unicelulares y eucariotas, y ahí aparecen una serie de organismos unicelulares, como los protozoos, que se mueven por sí solos. Ahora, años más tarde, se agregaron otros, ¿no es cierto?, otros seres vivos de este reino, ¿ya?, que también son muy simples. Luego, ¿no es cierto?, tenemos a Conlan, ya en el siglo XX, que él incluye en estos reinos, ya iríamos por el cuarto reino, ¿no es cierto?, a los organismos como las bacterias y las cianobacterias, quienes constituyen a lo que nosotros conocemos como el reino monera y que están formados por células prokaryotas. El único reino que está formado por células prokaryotas, ¿no es cierto?, son las bacterias y las cianobacterias, que son los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta, estamos hablando de 3.600 millones de años atrás. Entonces, ¿no es cierto?, Copenland los incluye, digamos, en este reino que él denomina monera. Y luego ya, ¿no es cierto?, un poquito más adelante aparece Whitaker, que habla de la existencia de cinco reinos. Y aquí los cinco reinos tendríamos animales, plantas, ¿no es cierto?, flotistas, monera, y el reino fungi. Ahí estarían, ¿no es cierto?, los cinco reinos que planteó Whitaker. Y por último, mencionamos, ¿no es cierto?, a Guss, Carl Guss, que él hizo un estudio a nivel molecular, ¿no es cierto?, de las distintas células, hizo algunos descubrimientos y él planteó que existía una categoría mayor que el reino y él habló de los dominios. Pero en estos dominios, él habla de las células que constituyen a los seres vivos. y él planteó la existencia de estos tres dominios que mencionamos, ¿no es cierto?, las clases, ¿ya?, donde está el reino, el dominio Arquea, el bacteria y, ¿no es cierto?, eucariota, eucaria. Esos serían, entonces, los aportes de estos científicos, naturalistas, investigadores, ¿no es cierto?, que aportaron, ¿no es cierto?, en la clasificación con sus sistemas de clasificación, ¿ya? Y ahora, tenemos unas preguntitas donde yo querría que ustedes, ¿no es cierto?, pudiesen responder. así que les voy a pedir ¿por qué se me salió? Les voy a pedir que copien estas preguntas. flechas hacia la izquierda, y bueno, flechas hacia la izquierda, flechas hacia la izquierda, pongo compartir, no, 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 es solo colocar hacia atrás, no el de pausa, la flecha del teclado a la izquierda, que se acabó el PowerPoint, pero es que habría un... listo, tienes toda la razón, ya, espérame un segundo, ahí está, ya, quieren empezar a rayar ya aquí, acuérdense que los podemos identificar, así que no hagan tonteras, chiquillo, están viejos ya para hacerle esa idea, ya, bueno, miremos acá, necesito que en su cuaderno copien estas preguntas, ya, ya, estas cinco preguntas y que las respondamos cierto, en estos minutos que nos quedan para que aclaremos las dudas que hay, listo, así que tienen un par de minutos para que las copien, uh, otra vez, ya, es que quiero, ah, es que apareció aquí la barra, me quedó la barra ahora abajo, ¿no? ¿en qué quedamos, chiquillos? ¿ya? A ver, otra vez, que está aburrido, si está aburrido, váyase, sencillamente, chiquillo, ¿ya? ¿ya? eh, profesor César? A ver, muchachos, este es el último aviso que se le ha dado al curso, ya, no, déjame, no más, nosotros como anfitriones tenemos formas para ir, averiguar quién es la persona que hace y quién es la persona que no lo hace, próxima vez que vuelvan a rayar esto, se va a citar inmediatamente apoderado y ya se ha hecho antes, así que por favor compórtense como corresponde. Cuesta tanto y lo más chistoso es que aquí sí que cuesta, claro, podemos llegar a saber pero cuál, no es la idea, pues chiquillos, son grandes ya, pues, cómo tan aburridos. Ya, voy a compartir para poner ya César, voy a compartir para que anoten las preguntas y espero que ningún chistoso se ponga a hacer nada porque ya aburre. ya, no, 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 no. ¿Por qué? No sé. Ya niños, por favor la copian. Gracias. Gracias. ¿Listo, chiquillos? Levanten el dedito. Gracias. Ya niños, para acercar entonces, dejar de compartir y respondamos las preguntas. Ya. A ver, por ahí a alguien le falta copiar. ¿Qué pregunta le faltó copiar? Hágame con los deditos ahí. La cuatro, la cuatro dice, voy a repetir, ¿cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las categorías de clasificación planteadas por LINEO? Esa es la cuatro. Ya. ¿A quién más le falta alguna otra pregunta? Ninguna, ninguna le falta pregunta. Y acá los que están con las cámaras, la Antonella, la Martina, Paloma, Camila, que están con las cámaras todas apagadas. Ya. ¿Ya? Aquí igual, están todos con las cámaras apagadas. Son súper pocos los que están con las cámaras encendidas. Ya. Veamos entonces. Ya estoy aquí. Partamos con la primera. ¿A qué se denomina especie? ¿Qué me quiere decir para que el profesor... César, le quita el silencio y nos puede decir qué son las especies, qué le denominamos especies. Eso estaba también en una tarea, lo hemos visto. Estaba en el texto igual. Ya. ¿La Esperanza Ramírez? Ya. César, please. Ya está listo. Ya, Esperanza, ¿estás lista? ¿Me escucho? Sí, súper. Si no me equivoco, pertenece a un grupo de seres vivos que comparten las mismas características, tanto como biológicas, como... Ah, se me fue la palabra. Pero más o menos algo así. Eso creo. Ya. Tienes toda la razón. Por ejemplo, nosotros formamos la especie humana. Ahora, ¿qué nos caracteriza? Poseemos las mismas características físicas. ¿No es cierto? Tenemos las mismas características físicas, la misma estructura, etc. Lo otro importante es que al cruzarnos individuos de esta misma especie, vamos a tener descendencia fértil. Eso es lo que caracteriza a la especie. ¿Ya? Nosotros estamos hablando del concepto de especie desde el punto de vista biológico. Esto es aplicado a todos los seres vivos. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a un grupo que tiene las mismas características físicas y biológicas, como dijo la Esperanza, y que si se cruzan entre ellos, tienen descendencia, y esa descendencia a su vez puede tener hijos, a eso se refiere que sean fértiles, porque podrían algunos tener hijos, pero esos hijos no ser fértiles. Y eso pasa en algunos casos extraños, cuando individuos de especies distintas se cruzan y pueden llegar a tener descendencia. No siempre. En algunos casos tienen descendencia, pero esa descendencia es infértil. ¿Ya? Lo que pasa cuando cruzan algunas especies distintas, la descendencia no es fértil. Pero cuando se cruzan individuos de la misma especie, ellos deberían tener, en su mayoría, hijos que sean fértiles a su vez. Esa es la especie. Nosotros pertenecemos a la especie humana. ¿Ya? No, grupo de seres que tengan características comunes, sí, pero aquí hay que especificar, hay que, como se dice, acotar, hay que especificar mucho más. Entonces, tienen las mismas características biológicas, físicas, funcionales, ¿no es cierto? Etcétera. Y además, que al cruzarse pueden tener descendencia fértil. Ya. Después dice, ¿qué plantea la nomenclatura binomial? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué plantea la nomenclatura binomial? La María Rangel, por ejemplo, puso cejas de, ¡ay, yo no fui! A ver, no, lo mencioné, yo lo recordé. ¿La Consuelo Cifuente? La Consuelo Cifuente, que está ahí, que veo una parte de su capuchón. ¿Consuelo? María Pacheco, ¿dónde está la María Pacheco? Levante la mano para responderle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, María, tienes toda la razón. Sí. Ahí se cruzaron dos especies distintas y apareció la mula. Y la mula es infértil. ¿Ya? Bueno, a ver. La Consuelo Cifuente, ¿no sabe entonces la Consuelo? ¿A qué se refería? Ninguno sabe a lo que se refiere la nomenclatura binomial. Ninguno, ninguno, ninguno. ¿Quién la planteó? ¿Quién? Líneo. ¿Y para qué servía la nomenclatura? Para asignarle nombres a las especies. Entonces, ¿qué plantea la nomenclatura binomial? ¿Cómo ponerle nombre a las especies? Y estos nombres van... Son dos palabras, ¿no es cierto? ¿Ya? El primer nombre era sobre el género, el segundo sobre la especie en sí, con las características primordiales. Por ejemplo, la especie humana. ¿Cómo se llama la especie humana, el nombre científico de la especie humana? Tampoco la saben. Esas sí la saben. Ya. Aparte la Esperanza Ramírez. ¿La Antonella González, por ejemplo? No saben cómo nos llamamos nosotros. A ver. El Homo qué. Homo, Homo qué. El Homo sapiens. Nosotros pertenecemos a la especie que se llama Homo sapiens. Y Homo es el género al que pertenecemos. ¿Listo? Ya. Después, yo voy a responder... Bueno, ya medio respondimos la tres, que tiene que ver con la importancia. La importancia, ¿cuál era? El que no se confundan las especies y tengan solo un nombre científico. Ahora, que tenga 10.000 nombres comunes, no importa. Pero tiene un solo nombre científico. Y eso es universal. En el universo científico, ¿no es cierto? El Homo sapiens es uno solo. Nosotros. ¿Ya? Y recuerden, en el Power anterior, yo puse dos listados con nombres científicos. La León, sepa, hay una que conocen. La... La Cannabisativa. ¿Cuál es la Cannabisativa? Ah, esa sí que la conocen, ¿ven? Es el nombre científico. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La Marijuana. La Marijuana. Tiene nombre científico. A lo mejor en otro lado se conoce con otro nombre, no de Marijuana. Es el nombre común. Pero tiene un nombre científico. El Homo sapiens. La León cepa. Que es la cebolla. Entonces, así. ¿Qué es lo que se llama? ¿Ya? Nombres científicos. Y la última, porque ahí vamos a terminar. ¿Cuáles son las categorías de clasificación, no es cierto? Planteadas por Lineo. Esos niveles de clasificación que parten con el más simple es la especie y de ahí se van apareciendo los otros niveles. ¿Quién se acuerda por último el que sigue a especie? Especie el más simple. ¿Y cuál es el mayor? Sí, pues si lo acabo de decir. Ahí es que me respondió. A ver. ¿Cuál era el más simple es la especie y el más alto es reino. ¿Ya? Después de Reino, Filum. Después de Filum viene clase. Clase, orden. Después de Orden, familia. Género y especie. Por ejemplo, cuando hablamos de los mamíferos, estamos hablando de la clase mamífero. Es una clase. Los mamíferos constituyen una clase. ¿Ya? Ya, chiquillos. Estamos a punto de terminar. Ustedes responden las otras preguntas que quedan, que son simples. Por favor, es necesario que las clases se concentren, tomen apunte lo que puedan y que traten de preguntar, por favor.